La movida de estas vacaciones está en el Parque de la Costa Con Juan Alberto Mateito y los mejores musicales del 99 En vivo, Los Pericos Sin cadenas sobre los pies Me puse a andar Rosana Todo lo oscuro, todo lo que escribo Los Sultanes Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año van casi dos Javier Calamaro, el símbolo Desde Brasil, Daniel Mércoles nos muestra todo el carnaval de Bahía En exclusivo, Sandro, el mito y el espectáculo récord Y todo el humor de la temporada La movida del verano con Juan Alberto Mateito Este domingo a las 9 de la noche Por Telefe Gracias por ver el video Gracias.